Clonidina Sintetizada en 1962, se usó como descongestivo nasal, luego como antihipertensivo, pero se restringió por la sedación que producía. Se observó durante un post-operatorio una crisis hipertensiva tras la suspensión brusca de clonidina. También se identificó que lograba mayor estabilidad hemodinámica. Su fórmula química C9H9CL2N3 En su mecanismo de acción es agonista parcial alfado selectivo. Estimula alfados adrenoreceptores, activando una neurona inhibidora que disminuye el flujo simpático del sistema nervioso central. Disminuye la resistencia periférica, la resistencia vascular renal, el ritmo cardíaco y la presión arterial. La estimulación agonista alfadosa iguala la actividad subcortical del córtex prefrontal, disminuyendo la hiperactividad, impulsividad y distracción. Se recomienda iniciar dosis de una a dos tabletas al día. Incrementar hasta lograr una dosis óptima. Este incremento se realiza cada dos a tres días. La clonidina está indicada en el tratamiento de la hipertensión arterial. Se emplea además asociada a otros antihipertensivos. Se ha demostrado su eficiencia en la profilaxis de la migraña y de la cefalea vascular recurrente y en el flujing menopáusico. También en el manejo del síndrome de abstinencia de los narcóticos opiáceos. No debe administrarse a pacientes con hipotensión arterial, enfermedad del nódulo sinusal. Debe administrarse con precaución en pacientes con insuficiencia cerebral o coronaria, depresión, enfermedad de reinout o embarazo. No debe administrarse en periodo de lactancia. Se debe tener extrema precaución en pacientes con infarto del miocardio. En caso de disfunción de anal crónica debe ajustarse la dosis. No debe suspenderse el medicamento bruscamente para evitar la hipotensión de rebote. No emplear en casos de porfiria. Se debe tener precaución con el consumo de alcohol u otros depresores del sistema nervioso central. Los adultos mayores son más sensibles a efectos hipotensores. Presentaciones disponibles y uso Anestésico, dosis de 150 a 300 microgramos vía oral una hora antes de la cirugía. Dosis mayores pueden producir bradicardia e hipotensión severa. Cardiología, presentación, catapresan, clonina MK y conipres. La dosis en adultos es de 0,15 a 0,8 miligramos día. Debe darse la mayor parte en la noche. En promedio, 0,3 miligramos vía oral. Puede utilizarse en urgencias hipertensivas. Niños, 3 a 5 microgramos kilogramo día. Cada 6 a 8 horas. Máximo 0,9 miligramos día. Efectos adversos. Resequedad de boca, sedación, retención de sodio y líquidos. Impotencia, pesadillas, insomnio, ansiedad, depresión. Edema, urticaria, anorexia, retención urinaria y ginecomastia. Intoxicación en niños. Efectos adversos, recomendaciones. Bueno señor, déjeme decirle que su hijo tiene una presión de 160 a 100. Que Manuel, usted lleva 3 años de las mismas que vamos a hacer con usted. Le hemos dado de todo. Debido a esta ocasión, entonces vamos a pasar a otra línea de medicamentos. Le voy a enviar lo que es un medicamento denominado clonidina. No, Manuel, usted no le sirve, yo no le voy a pagar nada más. ¿Cómo así? No, le puede. No. No, le gusta salir sola y de la noche. Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre la clonidina. La clonidina es un medicamento que usamos para los pacientes que sufren de hipertensión. Este medicamento es un agonista de los receptores alfa-2. Él actúa a nivel del sistema nervioso central, inhibiendo o disminuyendo el flujo simpático. Algunos de sus efectos adversos son. Resequedad de las mucosas, vamos a tener depresión, insomnio, vamos a tener una retención de líquidos y de sodio. Recordemos tener especial cuidado con las personas que están lactando, que están en embarazo, han sufrido un infarto de miocardio o tienen alguna enfermedad renal crónica. Y este medicamento está completamente contraindicado para personas que tengan una hipersensibilidad a la hipotensión o tengan una enfermedad del nódulo sin usar. Hay que tener en cuenta que el mal uso de los medicamentos y la automedicación nos puede traer efectos fisiológicos y terapéuticos no deseados.